Bueno, y en otras informaciones, a horas de conmemorarse el Día de la Recordación, el Senado de Puerto Rico rindió homenaje póstumo a soldados puertorriqueños que murieron en la Primera Guerra Mundial y en la Guerra de Corea, pero en circunstancias no vinculadas a fuego enemigo. Las imágenes del emotivo evento en la siguiente historia. El solemne evento tuvo lugar en el ala sur del Capitolio. Allí los nombres de los 17 soldados puertorriqueños que murieron en la Primera Guerra Mundial y en la Guerra de Corea han sido incluidos en el Monumento a la Recordación, un gesto en honor a esos nacidos en esta tierra que murieron en defensa de los ideales impulsados por los Estados Unidos. Los nombres de los soldados fallecidos se suman a los del resto que ya formaba parte del monumento, luego que el Departamento de la Defensa de Estados Unidos certificara que los 15 soldados que murieron en la Primera Guerra Mundial no le hicieron a manos de fuego enemigo, sino por la negligencia del ejército que no les proporcionó el equipo necesario para enfrentar las crudas condiciones del tiempo con las que se toparon. La senadora Zoela Boy, en representación del presidente del Senado, abordó el tema en su discurso. Seguramente esos 17 soldados que murieron en esa Primera Guerra Mundial a causa de enfermedades por no recibir el equipo y la vestimenta necesaria para cubrirse del crudo invierno en esa región, así como los dos puertorriqueños que murieron en la Guerra de Corea entre el 1950 y 1953, defendieron, estoy segura, hasta su último suspiro, nuestras banderas con orgullo y con compromiso. Que yacen reposando en los campos santos, no solo en nuestra isla y la nación, sino alrededor del mundo, convirtiéndose así en testigos silientes del costo de la libertad y la democracia. El pasado año, el gobierno de Corea del Norte entregó a los Estados Unidos los restos de 200 soldados que murieron en ese segundo conflicto bélico. Entre los nombres figuran los de dos puertorriqueños, Hugo Álvarez Muñoz y Francisco Ramos Rivera. Según datos oficiales, más de 1.300 puertorriqueños han muerto en las guerras en las que ha participado Estados Unidos, desde la Primera Guerra Mundial hasta el presente. Quienes han sobrevivido y residen en la isla, continúan luchando por mejores condiciones y servicios de salud.